aquí andamos, nos amaneció chulada el día miren nomás aquí andamos atrás en la yarda del primo quiere que le haga unos camaroncitos ahorita vamos a hacer unos pinches camarones perrones y un arrocito a ver como nos sale miren nomás, acá tiene la yarda del primo acá atrás acá tiene la cosecha y el solecito que salió chingón así que vamos a ir a cocinar unos camaroncitos unos pinches camarones, ya la curó que son unos camaroncitos ahorita aquí estamos en la cura ya vamos a picar ajito y cebollita vamos a empezar con el proceso aquí andamos limpiando los camaroncitos anda el primo, anda el primo cortando la yarda dice que para que se mire perrona ya lo caché aquí los camaroncitos ya están al cien vamos a hacer una cervecita deja busco al primo que anda cortando la yarda mientras yo cocino el primo se va a aventar el jale en la yarda tiene jale a lo cabrón, tiene yarda aquí atrás, enfrente y atrás más que no lo hallo, acá estrellas se andan botando ya sacó la mera pinche perrona primo que quede perrona primo, eche de putazo yo tengo que usar los pinches camaroncitos mientras usted trabaja si no, no le voy a dar ni una pinche cerveza, si no se aliviana no prende primo, valió madre no primo, no agarra nada, no corta bájale la pinche navaja bueno, yo voy a hacer mis camaroncitos mientras el primo trabaja vámonos jugaparientillo aquí tenemos los ingredientes ya listos que vamos a utilizar ya piqué el ajo tengo cebolla voy a utilizar limón un poquito de aceite mantequilla voy a utilizar un poco de mostaza encontré estos aquí chile picado, molido le voy a poner uno para si les gusta lo picante aquí tengo ajo en polvo aquí tengo sazonador salado porque no tiene sal pimienta tapatío, ketchup y encontré este chile power entonces le voy a poner de todo un poquito estos son los ingredientes que encontramos y ahora si manos a la obra bueno, aquí encontramos un aparatito para detener el teléfono poquito aceite y mantequilla primer paso para los camaroncitos vamos a esperar que caliente un poco y va el ajo y la cebolla vas a aprender Cindy vas a aprender a hacer los camarones así que vamos a cocinar un poco el ajo y la cebollita aquí ya cocinamos un poco el ajo la cebollita en esta otra cazuela le puse un poquito de aceite y mantequilla igual para hacer el arroz vamos a esperar que caliente aquí ya voy a poner los camarones vamos a levantarle los camaroncitos y vamos a que llego, que llego, llego visita pimienta pimientita así van a ir todos los ingredientes fue lo que encontré aquí yo encontré este, el chile para que le dé colorcito atanteo todo porque ando en casa ajena y ando viendo que encuentro tengo un sazonador de este este lleva sal ajo en polvo sin miedo al éxito y que más, que más bueno, hasta ahorita voy a poner eso nada más voy a cocinar un poco los camarones y después le voy a poner los demás ingredientes pues aquí los camarones ya están cocinando acá está ya está aventando lumbre por todos lados vamos a bajarle un poco vamos a utilizar una taza de arroz sale ahora sí vamos a cocinar un poco el arroz también que no se nos vaya a quemar estos camarones no sé ni cómo se llaman pero le vamos a echar los ingredientes de todo lo que encontramos aquí ya van cambiando de color pues aquí los camarones ya cambiaron de color ahora sí viene lo importante el arroz ya está cocinadito ya está despegadito vamos a ponerle ya saben dos tazas de agua yo los metí a calentar al microondas para que pronto suelte el hervor ahorita voy a sazonar nomás con consomé de pollo le voy a poner una lata de elote bueno es lo que encontramos aquí lo más voy a sazonar ahorita con a ver dónde estás aquí está consomé de pollo ahora sí que dé el hervor nomás el arroz y vamos a dejarlo a juego lento seguimos con los camarones voy a ponerle de este chile opcional si les gustan los picositos el jugo de un limón y qué más ok salsa ketchup katsu como la conozcas tengo tapatío puedes utilizar valentina la que gustes salsita y un toquecito de mostaza ahora sí vamos a acabar de cocinarlos y van a estar listos y el arroz ¿qué encontraste Cindy? mira ¿qué son estos? ¿chícharos? no no ok ¿dónde está? ¿dónde está? no porque ya tiene todo tiene este el los elotes déjalo sube un poquito que dé el hervor y vamos a acabar de cocinar estos camarones los camarones ya quedaron al cienón miren nomás qué chulada ay papel y pues acá el arrocito mira dio el hervor y le bajé para que quede al cienón pues ahora sí vamos a esperar que esté el arrocito nomás y probar los camarones chavositos hola cruque dice que ya acabó cortó la yarda déjame ver cierto ay hijo de la chingada oye si da el gatazo primo ahí está ya cortadita mira ahí están las líneas mira se la aventó de lado dice que obo aquí vamos a armar una fiestita al ratito mira nomás qué chulada tal que el clima bueno ahorita ya casi van a estar los camarones ya están pero bueno el arrocito estamos esperando pues yo comí hace rato birriecita así que no hay mucha hambre hola primo ya se la curó vieron que apenas primo el primo no ha almorzado porque no le cae la cerveza dice que ayer tomó de más se mira tristón mira está echando una michelada no primo no sudaste nada nada ni modo pues a curada hasta que caiga primo no